Música Bienvenidos un día más a Dibujando Patrones Hoy traigo ya la chaqueta montada La chaqueta militar que tenemos entre manos empieza a coger forma y está quedando preciosa Vais a ver hoy como empezamos a montar la espalda, el delantero le colocamos los adornos ese contraste verde dorado está quedando muy bonito en mi caso es una chaqueta que además permite muchísima creatividad porque cualquiera puede introducir todos los adornos el contraste que quiera y la vamos a dejar casi, casi, casi lista casi lista para la semana que viene ponerle tres rematitos y poder estrenarla y salir a la calle con ella dos cositas que hemos introducido nuevas en el tutorial de hoy que no estaban en la presentación es, en primer lugar, hilo un cordón de esos que se utiliza para hacer su taché y que está quedando muy bonito porque estoy utilizándolo y lo voy a utilizar para hacer adornos en la chaqueta y otra cosita que después de probármela he cogido son unas sombreras unas sombreras pequeñitas que nos van a dar un armazón a la parte de los hombros y que yo creo que lo requiere y que lo necesita así que nada, de todas las maneras lo vais a ver ahora en el tutorial os dejo sin más a ver, espero que os ayude un montón bueno, mirad muy buenas bien vuelvo ya tengo la chaqueta casi montada no no bueno, vuelvo he montado la espalda la espalda sí, veis lo he montado he rematado he pasado también una pequeña puntadita de remate a las costuras unidas las dos, veis, no las he separado las he unido y he marcado la manga que irá por aquí y la marca del hombro porque acordaos que esto lleva una cosita así así que irá hacia adelante vale, esto está montado ya pendiente de plancha las mangas también las tengo todas montadas veis, incluso las he cerrado he cerrado la manguita igualmente la plancharé y la dejaré lista ya para colocar la vista, el adorno y todo lo que sea necesario y más adelante la embeberemos cuando ya esté la chaqueta montada delantero y espalda y ahora vamos a ir con el delantero que como os he dicho lleva en este lateral un poquito de embebimiento, digamos entonces, lo primero que vamos a hacer igual que hacemos con la manga cuando la embebemos es pasar de aquí a aquí de marca a marca un pespunte fruncido vale, lo vamos a pasar a la máquina es muy sencillo para fruncir solamente de marca a marca nada más, que es diríamos la forma del pecho lo que hacemos es que vamos a la máquina a poner la tensión lo más fuerte que podamos vale, entre 8, 9 lo que tengamos más fuerte para que a medida que vayamos pasando la puntada vaya encogiendo y la puntada la damos ancha el valor más ancho que tengamos 4, 5, lo más ancho que tengamos entonces iremos viendo que a medida que pasamos por aquí, por aquí, por aquí manteniendo la forma curva que nos van a dar las marcas se irá encogiendo la vamos a pasar por aquí por donde la marca vale, luego irá embebida pero vamos a pasar la puntada por donde va la marca de punto a punto vale, por eso es tan importante poner toditas, toditas las marcas bien como veis el fruncidito veis, con puntada ancha y todo el fruncido que se ha hecho de marca a marca hace que la forma de la parte delantera se acomode al pecho vale bien, entonces lo vamos estirando lo vamos colocando para que no os quede un fruncido ligero vale pero que se mantenga la adaptación bien y así con cuidado y ahora cogemos la otra pieza esta de aquí enfrentamos veis y empezamos a montar el montaje se haría igual que cualquier pieza eh vamos uniendo marcas vamos a ver empezamos por aquí unimos la marca de arriba así bien ahora vamos a ponerlo por encima para ver si está bien bien cogido o hay que dejarlo más apretado veis vemos que llega hasta aquí bien entonces el frunce está bien es importante verificarlo y ahora lo que hacemos es ir uniendo de tal manera que vayamos adaptando las dos formas y con cuidado vale empezamos a montar así así que nos quede el frunce por dentro mirad ahora os lo voy a empezar a montar y os lo enseño mirad veis hemos ido adaptando a la forma así he puesto el alfiler por fuera veis para que nos quede el fruncido por dentro justo ahí por dentro ahí pasaremos la costura por donde va el alfiler vale y lo que tendremos que hacer es tener mucho cuidado para que aunque quede encogido por dentro no nos quede ninguna arruga una vez que ya lo tenemos cosido veis lo tenemos así por fuera vamos a quitar el hilo del frunce lo quitamos lo sacamos así ya está bien y lo vamos a planchar porque así de buenas a primeras parece que nos ha quedado arrugó pero lo importante es que ahora nosotros lo vayamos estirando veis queda perfecto perfecto no queda ninguna arruga y queda muy bien lo que hacemos es cortamos cortamos lo que nos sobra veis que aquí queda un poquito grande bueno pues lo dejamos a pequeñito y lo pasamos a planchar y cuando ya esté planchado lo rematamos y ya veréis como queda perfecto ya os traigo aquí el delantero montado y planchado veis ahora solo le falta colocar la costura hacia el lado interior digamos y ya pues hará el resto y acoplará perfectamente veis no se ve nada del frunce y no tenemos ninguna digamos sensación de que aquí haya habido algún frunce simplemente tenemos una forma perfecta de pecho veis aquí esto igual que en la parte de la espalda hablábamos pues simila una pinza y hace una forma perfecta y nos va a quedar entallado muy bonito veis bien pues ahora vamos a seguir botando y lo vamos a hacer uniendo la espalda que ya la tenemos aquí al delantero vale como pues como siempre haremos enfrentaremos derecho derecho con derecho coseremos la costura lateral y empezaremos con los adornos vale yo le voy a poner aquí un poquito aquí veis que aquí está el hombro y aquí cae bueno pues aquí en esta costura de aquí le voy a poner un vivo con cordón este dorado que tengo aquí como se pone pues mirad lo ponemos al ras de la marca veis al ras así lo sujetamos con unos alfileres eh así eh en el sentido donde lo queramos poner vale yo lo estoy poniendo aquí que luego quedará así cuando hagamos la costura veis se une y queda así entonces le ponemos aquí en la costura de arriba en la marca de la espalda digamos no en la del delantero eh le ponemos una a un lado así y ahora una vez que hayamos puesto esto ahora cortamos por supuesto será cuando unamos la costura de la misma manera enfrentamos derechos eh y pasamos esta marca para que nos quede justo 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 aquí de tal manera que ahora nosotros cuando vamos a alfiler y al coserlo pues quede digamos así bueno pues ya está la chaqueta unida delantero con espalda los costados perfectamente cosidos y rematados y unido también aquí en el hombro eh como veis le he pasado el vivo aquí una costurita de adorno para darle un poquito más de color y el siguiente paso es la manga como ya os dije la manga va embebida vale entonces una vez que ya tenemos marcado el centro y tenemos aquí los puntos por donde nosotros tendremos que pasar el frunce eh de aquí a aquí hay que pasarle un frunce por la costura por la marca de costura bueno yo le subo un par de milímetros por encima pero vamos es por la marca de costura de aquí aquí y una vez que lo tengamos pasado de la misma manera que hemos hecho con el lado de aquí eh con la máquina en tensión fuerte y también una puntada ancha 4 o 5 pues entonces vendremos a montarla vale os dejaré el link en el vídeo al vídeo tutorial que hice sobre el montaje de la manga embebida vale pero es muy sencillo es pasar el frunce fruncir y empezar a adaptar siempre siguiéndonos los puntos que nos da el patrón una vez que ya tenemos así fruncida la copa de la manga y bien repartido el frunce vale para que quede así con esta forma no sé si la podéis ver así queda como como una copa en realidad vale cogemos la chaqueta que la tenemos así del revés veis este es el revés y la manga la metemos del derecho de tal manera que nos queden enfrentados los dos derechos de la tela eh buscamos el centro que lo tenemos aquí marcado con un piquete anteriormente o con un alfiler con lo que ya hayáis decidido equiparamos centro con centro eh justo por la línea aquí tengo esta línea de la de la marca y aquí también tengo la otra línea de la otra marca de la costura y empiezo a unir empiezo a unir como hacemos siempre con alfileres y con cuidado de que la línea de costura del frunce nos quede por dentro pero sin hacer igual que os he dicho antes sin que haga ninguna pincita sin que se quede nada enganchado vale que quede pero hacia este lado nunca hacia la copa de la manga para que no nos quede fruncida porque en este caso no la queremos fruncir vale y lo vamos haciendo por toda la manga por supuesto habremos tenido que tener en cuenta cual es la parte del delantero de la manga y la de la espalda antes de empezar a montar vale para eso si nos hace falta pues volvemos a mirar en los patrones y empezamos nada así a montar bueno una vez que ya tenemos la manga puesta tenemos las costuras ya colocadas todo 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 bien todo igual vamos a dar la vuelta para ver como nos queda vale y nos queda bien bueno ahora no lo vamos a ver perfecto porque con alfileres evidentemente no se ve igual vale pero la tendríamos así toda montada encajada alrededor y ya la podríamos pasar a la máquina las dos colocaditas aquí por dentro os voy a enseñar como queda veis al final desaparece cualquier rastro del frunce y va quedando ahí totalmente adaptado todo no se si lo podéis ver veis y así todo rematado todo rematado y por delante pues entonces nos quedan así las dos es importante luego darle un buen planchado si y también es muy importante probarnoslo antes de coserlo a la máquina yo me lo he probado porque siempre corremos el riesgo de probarnoslo y que la manga no nos quede bien no nos quede pequeña no nos quede grande en fin que siempre hay que mirar antes como nos queda puesto antes de pasar a la máquina de forma definitiva o también no podemos arriesgar a deshacer ¿no? ahora lo que vamos a hacer es rematar todo el frente ¿eh? luego ya haremos la vista de 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 la manga pero vamos a ponernos a hacer la vista y el montaje de la parte de delante ¿vale? bien lo que hacemos en primer lugar es cogemos todos los adornos ¿eh? que en mi caso los voy a decorar con el vivo aquí ¿veis? para que me queden así montados ¿eh? y los organizamos así con los adornos que nosotros les queramos poner ¿vale? si no queremos ponerle ningún tipo de adorno pues lo que hacemos simplemente es meterlo para dentro e irlo colocando pero como yo sí que le voy a poner un poquito de dorado pues nada le pongo el vivo que como veis de nuevo os enseño la parte del vivo se quedará hacia aquí porque será la que nos quede así ¿vale? y una vez que ya esté todo esto cosido alrededor pues les daremos unos piquetes para irlos colocando en las marcas que nosotros teníamos en los patrones seguimos seguimos con nuestra chaqueta una vez que ya tenemos todos los motivos preparados ¿eh? yo los he decorado pero vamos que cada uno como le parezca mejor ¿veis? así ya está preparado con el vivo aquí y todo bien montado pues los empezamos a colocar dentro bonitos ¿y qué hacemos? bueno pues como nosotros tenemos nuestras marcas mirad a ver aquí tenemos la marca ¿veis? aquí también aquí también bueno pues empezamos a colocarlo ¿cómo? pues simplemente mirad el de arriba que es el que es más pequeño y los otros dos que son más grandes y así los vamos poniendo ¿vale? y aquí pues hacemos igual con mucho cuidado ya una vez que hayamos puesto uno con cuidado de que nos quede al mismo nivel ¿vale? para que no se nos no que no se nos quede la chaqueta así bailando ¿eh? y entonces ya una vez que tenemos uno puesto ¿veis? pues ahora equiparamos aquí el cuello ¿vale? a nivel y vamos poniendo uno a uno ¿eh? igual para que nos queden montados iguales ¿vale? y ahora una vez hecho todo esto lo vamos a coser nada mirad como queda ya le he puesto todo bien montado ¿vale? todo cosido y además he cogido un poquito de hilo de soutache este de aquí este que se utiliza para hacer joyas y pendientes y cosas así y bueno pues le he puesto también un poquito más para que quede como más decorado yo que sé lo he encontrado por los cajones y me ha parecido que ha quedado mono ha quedado bien además se ve el mismo color que el bies con vivo así que nada esto ya están los adornos que por cierto me encantan ha quedado precioso preciosísimo vamos ahora le voy a poner vivo vivo todo alrededor del frente ¿vale? de la parte del delantero ¿cómo lo pongo? pues así mirad empiezo así al borde de aquí ¿veis? con el con digamos el el cordón hacia adentro ¿vale? porque luego esto lo daremos la vuelta ¿vale? para que nos quede así para afuera y lo ponemos así en el filo que será también por donde luego pasemos la vista ¿eh? ahora pondremos la vista delantera así que nada solamente fijamos aquí esto ¿vale? y una vez que lo tengamos fijado así siguiendo la línea en los dos lados pues pasaremos a colocar la vista delantera y una vez que ya tenemos el vivo puesto ¿veis? con esto aquí hacia adentro y marcado con alfileres cogemos nuestra vista ¿vale? vamos a ponerla aquí así mirad vamos a equiparar igualar derecho con derecho ¿vale? y lo uniremos por el borde de aquí y por la marca de aquí ¿vale? y luego una vez que ya lo tengamos pues veremos el efecto que hace en la parte delantera ¿vale? es muy importante esta vista en todas las chaquetas se pone ¿eh? para que quede muy pulido por la parte de delante las vistas es algo muy importante en las prendas ¿vale? igual que en los bajos pues cogemos el bajo y los damos la vuelta y ya está en las zonas de escote y en la zona de apertura de chaquetas y además es muy importante poner vista primero porque sienta mejor y segundo porque queda perfecto queda pulido queda muy bien ¿vale? aquí a continuación yo pondré mi forro porque yo tengo forro si no pues esto de nuevo os digo que podéis poner aquí un bies un bies de color dorado quedaría precioso pues ya está la vista puesta ¿veis? queda súper guay ahora evidentemente le falta planchita muy importante porque encima con todo lo que le hemos metido aquí en esto pues hace falta planchita ¿vale? ¿con qué seguimos? porque vamos ya tenemos todo el delantero montado todos los adornos puestos ¿eh? nos queda una cosa importantísima que es la vista de la manga la vista la cenefa lo podéis llamar como queráis es lo que vamos a poner aquí a continuación que nos quedará como un puño ancho y que decoraremos también de la misma forma que hemos hecho con esta costura o con los adornos de la parte de delante del pecho ¿vale? entonces ¿qué hacemos? pues importante marcamos tenemos la marca cogida ¿vale? y le vamos a poner lo primero el adorno le vamos a poner el vivo una vez más entonces ¿cómo lo ponen? pues mira empezamos desde la costura de la manga que nos queda más hacia adentro la que nos quede más en la parte de escondida ¿vale? en la parte de la axila y empezamos a ponerlo de la misma manera que hemos puesto en el resto de las prendas ¿eh? pues así ¿vale? y lo vamos sujetando ahí al ras de la manga con el vivo ¿veis? hacia arriba y ahora que ya lo tenemos todo alrededor esto lo bajamos un poquito esto lo montamos un poquito para que no se nos vaya sujetamos aquí eso es así y cortamos lo que nos sobra vale entonces ya lo tenemos listo para poner aquí la vista muy importante es fijarse cómo sale la costura es decir hay veces que tenemos una costura que sale de aquí así y se nos retuerce abajo ¿vale? la costura de aquí esta esta de aquí dentro ¿vale? entonces lo que nosotros vamos a hacer para que nos quede bien es mirar hacia qué lado la hemos cosido en la parte de arriba de la parte de la axila y continuarla de la misma forma abajo y en el mismo sentido la del otro lado ¿para qué? pues para que quede más bonito queda más bonito y además queda más limpio y bueno así la prenda tiene el acabado perfecto ¿vale? la sujetamos así que eso no se nos vaya a ir cuando cuando pasemos la máquina ¿vale? ¿veis? la sujetamos si es hacia estela hacia estela si la hemos puesto para el otro pues para el otro y lo sujetamos y una vez que tenemos esto toca pasar a la máquina para sujetarlo no la vamos a mantener pero para que no se nos vaya para que no se nos mueve sobre todo porque también tenemos esto aquí ¿eh? esto igual lo cortaremos al máximo ¿eh? y lo dejaremos para que al darle la vuelta pues no se nos vea el cordón digamos ¿vale? esto que quede así como en V ¿eh? así así y lo cosemos una vez que ya tenemos las dos mangas cogidas bien medidas por supuesto para que nos quede a la misma altura lo que hacemos es que cogemos la vista o la cenefa como queráis llamarla que ya previamente la habremos unido por la mitad ¿y qué hacemos? pues muy fácil hacemos lo de siempre encaramos los derechos para poder unirlo todo por aquí ¿vale? entonces mirad la cenefa tiene una forma que tiene pues la parte de arriba más ancha y la parte de abajo más estrecha entonces le damos la vuelta damos la vuelta metemos la manga dentro y encaramos el derecho de la parte que es más ancha mirad aquí tiene una parte más ancha no sé si lo podéis ver mirad aquí la tiene más ancha ¿vale? y aquí más estrecha pues esta parte ancha es la que vamos a unir a la manga ¿vale? bueno pues nada encaramos metemos por la parte estrecha para dejar aquí la parte ancha buscamos el centro el centro este lo vamos a unir a la par de este centro este de aquí ¿vale? y lo ponemos así y lo unimos con alfiler por el filito como hacemos y cuando ya lo tenemos sujetito con alfileres pues ya va tomando forma mirad ¿veis? nos quedan así nos quedan así queda muy mono ¿veis? así todo encargado pero bueno vamos lo mantenemos así hasta que cosamos mantenemos así dado la vuelta tengo la manga entera cosida luego cortaré todos los hilos evidentemente para dejarlo bonito y rematada con lo cual nos quedaría así así ¿veis? así las dos vamos a ver esta aquí la tengo ahora que se remata se plancha y se coloca todo y ya tendríamos la manga montada y lista para dos cosas primero aquí haremos el bajo de la manga y la segunda cosa pues le voy a poner un adorno un adorno en la manga es un adorno de pasamanería que os enseñé al principio en el primer vídeo de presentación de materiales y que yo le voy a poner aquí vosotros lo podéis poner aquí y aquí donde os apetezca pero creo que queda una pedazo de chaqueta con estos adornos tenemos que tener cuidado de ponerlos igual en las dos mangas ¿veis? aquí lo tengo lo tengo colocado en la otra manga también aquí misma altura he medido aquí la disposición en fin para que quede igual para que al ponernos nos quede la chaqueta perfecta y creo que por hoy pues vamos a acabar dejamos la chaqueta casi casi hecha en realidad ¿eh? si no hacéis ni si no vais a hacer como yo que vais a poner el forro le quedan cuatro pasos a la chaqueta que es poner el cuello primero la tirilla interior que irá aquí pegada ¿eh? y luego la exterior que es un cuello mao que va en la parte superior y el bajo ¿vale? el bajo también nos quedaría otra cosa importante que no que no quiero olvidarme ¿vale? es que tengáis en cuenta que a lo mejor al probaros la chaqueta requiere una pequeña hombrera aquí en el hombro ¿vale? depende de como tengáis el hombro y también de como queráis de armada la chaqueta quizás siente bien yo os aviso lo voy a poner ¿vale? porque creo que le da una estructura distinta a la chaqueta y creo que le va a ir muy bien así que aquí las tengo son dos sombreras pequeñitas pero que ya pondremos también la semana que viene otra cosa que antes de despedirme hoy quiero deciros es al principio en el primer vídeo os conté que iba a ponerle aquí ¿eh? aquí, aquí, aquí unos corchetes estos pequeños corchetitos de ojo grande ¿vale? que en el caso de que vosotras se lo queráis poner lo tenéis que poner ahora ¿vale? los tendríais que los tendríais que haber montado más bien por aquí dentro ¿vale? y haberlos cosido con muchísimo cuidado para que quedaran tapados y que no se vieran ¿vale? por ejemplo podríais haber puesto uno en el cuello y otro en cada unión en cada adornito lo que pasa que yo como me he encontrado os dije el hilo este que es el hilo que se usa para hacer su taché este que tenía yo por aquí guardado que como tengo un montón de tesoros en los cajones a veces se me olvidan pues voy a hacer unos alamares ¿vale? unos alamares son esas aplicaciones que se colocan aquí y que sirven para unir entonces aprovechando los botones pues haré unos alamares de su taché ¿vale? haré así unos pequeños adornitos que bueno que si queréis vosotras también los podéis hacer si os da bien el hilo el hilo y bueno y esto hacer decoraciones ¿vale? que son simplemente vamos con una florecilla así valdría los podéis comprar o de nuevo repito podemos poner los aquí 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 podemos poner los corchetes ¿vale? entonces nada todo esto con el forro incluido que me voy a ir ahora mismo a montarlo es lo que vamos a hacer la semana que viene no nos queda nada hasta aquí el tutorial de hoy ¿qué os ha parecido? fácil difícil rebolín bueno espero que si bien la chaqueta no es la chaqueta más fácil del planeta por lo menos que con el tutorial le perdáis el miedo y os pongáis a ella es verdad que no es una cosa así para principiantes pero bueno si conocéis un poquito de costura con el paso a paso yo creo que todos y todas podremos tener esta chaqueta y lucirla siempre que queramos no tengo más por hoy dejaros para la semana que viene donde ya por fin finalizaremos la chaqueta mandaros un beso muy fuerte muy 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 fuerte especialmente a mi amiga Anabel y a mis chicas del club de costura que hoy les dedico este tutorial y a todas las que me habéis dicho que os habéis animado y que os vais a animar a hacer la chaqueta un beso gigante os quiero os quiero os quiero ahí cada semana un besito muy fuerte y sed muy felices un beso gigante un beso gigante y des Gracias por ver el video.